La implementación de 38 iniciativas de validación y transferencia tecnológica para mejorar la productividad y la competitividad agrícola a partir de la creación de 22 consorcios locales de innovación en las cadenas de maíz, el frijol, la yuca y el chile dulce, son los principales resultados de un proyecto de innovación ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Centroamérica. El proyecto se llevó a cabo junto con los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. El ministro boliviano de Economía anunció que los empleados del sector privado y estatal de Bolivia recibirán en diciembre el pago de un segundo aguinaldo por el crecimiento económico superior al 5%. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura brindará asistencia en tres etapas a familias afectadas por la reciente sequía que azotó a Guatemala. La estrategia que lleva a cabo la FAO incluye, a corto plazo, brindar asistencia alimentaria para familias del corredor seco en el menor tiempo posible. Según el barómetro de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica de Argentina, el 38.8% de los niños y adolescentes en Argentina son pobres. En este país hay un aproximado de 1.3 millones de niños y adolescentes, de los cuales 290.000 de ellos son indigentes. Por su parte, el gobierno argentino desestimó el estudio realizado por la universidad.